Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos para ex pareja, segunda quincena de octubre de 2019. El Tarot, Tauro, te va a contestar, ¿qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene para esta segunda quincena? Para eso vamos a usar el Tarot egipcio, los arcanos mayores como hicimos ya en la quincena anterior, desplegamos con Raider White y vamos a sacar Consejo Oyo Sen, ¿ok? Bien, bien, ¿qué siente? ¿qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Ok Muy bien Como siempre digo Tauro, quédate con la info que se adecua a vos, ¿sí? Con el mensaje que le quiere dar el Tarot a tu vida Y lo demás vuelve al Universo porque es para otro Taurino o Taurina, ¿bien? Te recomiendo que mires el video de la quincena anterior, así, tenés más data, vas escuchando el Consejo, cómo fue evolucionando en cuanto a esa vibración, ¿sí? Y lo pincho acá para que lo puedas ver y tengas también la lectura de la quincena anterior, ¿ok? Perfecto ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Bueno, antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos O cuando hago los streaming Tarot en vivo, no te los pierdas Tauro, están súper divertidos, ¿sí? Unito a la familia Supernova, para eso activá la campanita, ¿sí? Eh, compartí este video, amigos y amigas que conozcas taurinos o taurinas Y no te olvides de darme ese apoyo con tu like, ¿bien? Bueno, sacamos entonces ahora la Ojosen La pereza Bajamos acá Bien, bueno Vamos a comenzar con tu interpretación, Tauro En cuanto a los sentimientos, me sale el arcano mayor de la esperanza Claramente estamos viendo una persona que no dejó de tener sentimientos por vos, ni de un minuto, ¿sí? Sigue aún, no sé, añorando que haya algún reencuentro La esperanza nos habla mucho sobre esa sensación de que en algún momento van a volver a conectar Es el arcano mayor de la estrella y, bueno, siempre nos hace recobrar esa fe que uno pierde, ¿sí? Y, bueno, claramente la estrella nos habla también de las ilusiones, de los nuevos proyectos Eh, bueno, como dije anteriormente, de recobrar la fe, ¿sí? Donde claramente se da un amor tierno, romántico, eh, un idealismo Habla de mucha juventud, del amor fluido Bueno, esos son los anhelos del corazón que tiene esta persona, ¿sí? Me acompaña el 10 de espadas y el 5 de bastos Y estamos viendo una persona que claramente Eh, tiene ganas de que en algún momento esto realmente no se siga sintiendo tan mal, ¿sí? Porque habla de una persona que sigue pasando por un duelo, ¿sí? Y claramente, eh, sintió esa competencia en algún momento Entonces, bueno, claramente le encantaría no seguir sintiéndose Porque sale el 10 de espadas que es el tema del área de las ideas, de los pensamientos, ¿sí? Y, bueno, claramente, eh, estamos viendo eso Sabemos que la persona siente que ella, o sea, en su corazón Sabe que en este momento no están juntos Y igualmente trata de alivianar, alivianar su corazón claramente Con pensamientos lindos, con, no sé, ilusiones Ilusiones que se hace claramente, ¿sí? Eh, pero bueno, vemos que sigue el corazón involucrado claramente Que sigue estando triste, con desolación Pero, bueno, no se da por vencido Para nada En cuanto a los pensamientos Me sale el jerarca, el papa y la fuerza Bueno, dos veces la misma carta Y la fuerza, o sea, en cuanto a los pensamientos Tiene una idea súper, súper marcada Que imposible sacarlo de ahí, ¿sí? Al salirme en la carta del papa Me está diciendo el tarot Que esta persona claramente Eh, está paciente Está tranquilo, ¿sí? Que quiere tomar las cosas con calma Porque él realmente busca con paciencia Una relación duradera, ¿sí? Claramente es una persona que tiene que tomar una decisión del corazón Y... No sé qué decisión tenga que tomar, Tauro Si es dejar a la pareja actual que tiene Y volver a vos Si es dejar de estar sola Dejar de estar solo Y volver a confiar Y entregar el corazón Adecuelo a tu situación Pero que hay una decisión A la cual esta persona claramente En este momento está Pero... Supra analítica Y queriendo tener una decisión Tomarla de una vez por todas Y al salirme en el arcano mayor de la fuerza Podemos ver que... Claramente... Está tratando de buscar La voluntad necesaria Pero esa voluntad Que uno tiene adentro Que saca bien de adentro Para poder planificar ¿Qué es lo que es lo que quiere a futuro? ¿Sí? Porque quiere seguridad Quiere estabilidad Busca una... O sea, busca esa pareja estable La ve con vos Tiene las ideas claras Y claramente quiere Actuar con la cabeza ¿Sí? No con un impulso Sino con la cabeza Está en la búsqueda De la decisión Está allá Por decidir ¿Qué hacer con su vida? Porque el corazón Claramente Le está diciendo Escuchame Yo no me olvide En cuanto a las acciones Bueno Vemos que Lo que queda del mes Claramente Va a ser una etapa De introspección Muy grande Para tu ex Porque está en el camino De la decisión Pero claramente Sabe que No es el momento aún Quiere hacer las cosas Bien con la cabeza ¿Le suele el arcano mayor Del ermitaño? Que habla sobre Que va a actuar A través de sus conocimientos Adquiridos A través de lo vivido Que no quiere apresurar Las cosas Porque quiere un amor Duradero Por eso quiere ir Lento pero seguro La situación Claramente Avanza lento Pero lo hace a través Para aprender Sobre el camino Y aunque puso distancia Es porque quiere Tomar las cosas Con prudencia Claramente Sí Es el arcano mayor De la torre Que me deja Súper clara Toda la lectura Primero voy a explicar El siete bastos Los bastos Son las acciones Y bueno Claramente esta persona Lo que menos quiere Es tener discusiones Ni correr ningún tipo De riesgo Así que se está Metiendo Muy mental Muy planificado Todo Y sigue teniendo La sensación De Seguir estando Solo Sola O bueno Si está en pareja Pero claramente Es una persona Que con la decisión Que tiene que tomar Es como si yo estuviera Sola O solo Y me acompaña La torre La torre Tiene un mensaje Súper puntual ¿Sí? Donde es importante Entender Que Nos deja También mucha Sabiduría ¿Sí? Nos habla mucho Sobre Esta persona Claramente Sabe Que es momento De cerrar Heridas ¿Sí? Y evolucionar Independientemente De que Bueno Se vino abajo De esa estructura La que ustedes Tenían La pareja Bien Aunque ya se cayó Esa estructura ¿Sí? Esa pareja Terminó Se niega Se resiste A la caída Acá se ven Dos personas Que están En constante caída No están en el piso Es Una resistencia Hacia Terminar Y pasar página Por completo Enorme Porque bueno Se mantiene ahí Aunque las cosas Ya no son como antes Ese pasado Finalizó Pero tiene La fe De que las cosas Van a renacer Nuevas De raíz Cuando vuelvan A tener La misma vibración La misma sintonía Van a poder Construir algo Súper interesante Eso lo ve Eso lo siente Lo piensa Está en su decisión Así que Tauro Claramente Estamos viendo Que Esto fue como Una reorganización Entre ustedes ¿Sí? Y independientemente De que ahora No estén juntos Y lo más Imposible Que puedas pensar Que pueda hacer Que esta persona Regrese Su corazón Sigue estando Involucrado Su mente Súper analítica Con los pies En la tierra Más que nunca Dándose cuenta Que Más allá De la situación En la que Esté viviendo Ahora No te puede sacar Del corazón Y eso es algo Que manejó Un tiempo Pero Ya no más Ya no más Y por más Que en este momento Siga estando Solo O sola O sin Acción Hacia vos Es algo Súper momentáneo Porque acá Se habla sobre Hacer ese click Y Empezar a tomar Decisiones Empezar a accionar No lo veo Para este término De segunda Quincena Tauro Pero bueno Veo algo Que súper avanza Súper evoluciona Hay que seguir Adelante Sin Perder la fe Claramente Que bueno Esta persona En muy pronto Tiempo Va a accionar Sí También Me sale Perdón La carta De hoy Yo sé En la pereza Bien Muchas situaciones Quizás Hasta esta persona Esté cómoda En la situación Que está Por eso No Acciona Por eso Todavía No da Ese salto De fe Es muy probable Que la comodidad O el inconveniente Que esté pasando Frena todavía Exaccionar Sí Así que bueno Hay que tener Súper paciencia Y esperar Que bueno Las cosas Se ven Un poquito Más Claramente Por ahora Sigue estando El Ex analítico Súper pensante Y viendo Cómo hacer Para No perder Claramente Quiere ganar Sí Así que Tauro Bueno Paciencia Bien Te recomiendo Que mires también El video De la quincena Anterior Sí Claramente Si todavía No te suscribiste Al canal Hacelo Activa la campanita Así en Youtube Ni bien estoy online Te avisa también Metete a los videos Mirá Cómo fue esto Evolucionando Sí Te invito Que me dejes En los comentarios Lo que quieras Que me cuentes Y conectaste conmigo Mientras que sea Con respeto Obviamente Claramente Contame cómo te fue Si ya volvió ese ex En qué situación estás Sí Para eso está Ahí abajo del video Tenés para dejar El comentario Bien En el caso De que quieras Una lectura privada Podés escribirme A supernova.tarot.2019 Arroba gmail.com Igualmente En la descripción De mi canal Está mi email Están todos mis datos Les mando un beso enorme Espero que hayan Conectado conmigo Compartan con amigos Y amigas Taurinos Taurinas que conozcan Sí O bueno Si es tu sol luna O ascendente También aplica para vos Te mando un beso Grande Tauro Que tengas una linda semana Y muy prontito Subimos Otro video De Ex pareja Octubre Octubre Segunda Quincena Hasta luego Adiós Taurinos